Vamos a ratificar la querella iniciada al doctor Rukauf el día lunes de esta semana porque aspiramos a que se ponga en marcha rápidamente el proceso y que venga Rukauf a la justicia a dar la razón de los dichos porque en su momento no quiso tomar el juramento. ¿Por qué cree que Rukauf dice que es por una cuestión de moralidad y respeto al pueblo que no le toma juramento? Bueno, nosotros aspiramos que él venga y que dé las explicaciones que correspondan. De cualquier manera, aspiramos que no se ampare en sus fueros y que venga la justicia y explique. ¿Usted cree que la sociedad quiere que usted sea senador? Y fíjese, le hago una querella por injuria, significa que el delito que él ha cometido contra quien les habla es contra mi honor y contra mi dignidad. ¿Usted cree que es una víctima, Sadi? ¿Se siente víctima? Bueno, el Senado va a tomar una decisión seguramente en los próximos días y también nosotros hemos hecho el planteo ante el Consejo Nacional Justicialista. ¿Por qué piensa que pasa esto con usted? Señor Sadi, perdón. ¿Se le sabe, Sadi? ¿Usted cree que la sociedad quiere que usted sea senador? Mire, su pregunta es la que me va a responder el doctor Rukauf en la justicia. Bueno, si me deja terminar. Y de cualquier manera, hay una serie de cuestionamientos como el que usted está planteando, que la comunidad de Catamarca ya ha dicho claramente cuál es su opinión y que también esperemos que la comunidad en general se expida. Por lo que quien les habla ha planteado en el Consejo Nacional Justicialista de que se hagan elecciones directas en la provincia de Catamarca para elegir las dos bancas, tanto la de la mayoría por la provincia de Catamarca como la de la minoría, en donde se presenten todos los candidatos que aspiren a esa banca por el partido justicialista y por el partido radical. Y que sea la comunidad con el voto de todos los ciudadanos, afiliados peronistas, radicales y de todos los partidos, quienes se expresen. Señor Sadi. Entonces creo que con eso va a quedar desvirtuada, legitimada o con la otra opinión, el resultado de la mía. Señor Sadi. ¿Qué piensa que pasa esto con usted, Sadi? El senador Eduardo Menem dijo que a usted le hubiera prestado juramento. ¿Qué opinión le merece esta diferencia? Usted fíjese, en términos legales, este es un tema absolutamente concluido y también, por el mismo motivo, el día lunes le vamos a ingresar al doctor Rucauf, le vamos a ingresar una demanda penal por mal desempeño en sus funciones e incumplimiento de los deberes del funcionario público, porque él tendría que haber tomado el juramento. De cualquier manera, para que esto no sea un conflicto que entre en el campo de lo teórico o que Rucauf, que se ha transformado en la Inquisición moderna, sea el que decida quién tiene que ser o no senador o legislador por cualquier provincia, yo vuelvo a decirle, nosotros hemos propuesto que se haga la elección directa para las dos banques en la provincia de Cataluña. ¿Por qué piensa que pasa esto con usted, Sadi? ¿Por qué pasa esto con su persona? ¿Sadi, hay dos peronimos? Miren, dos cosas en lo personal, doctor Rucauf. Bueno, eso habría que ver los procesos, si tiene procesos, los procesos que ya se le han iniciado ahora, que tiene dos más. ¿Usted le conoce algo? No, no. ¿Qué manche su trayectoria? Y yo, si tendría que actuar como él ha actuado, de acuerdo a su ética y su moral, tendría que decirle que sí. Pero como yo no actúo como él actúa, le digo que no, pues no me conta. ¿Usted ha presentado hoy por la denuncia, por injuria? No, no, yo vengo a ratificar la denuncia que yo he hecho. ¿Qué le dijo concretamente? ¿Por qué usted se sintió injuriado y calumniado? Bueno, creo que toda la comunidad lo sabe y además lo ha certificado con el hecho de no haber tomado el juramento y haber fundamentado... ¿Pero por el hecho? Pero por qué, senador. Doctor, ¿cómo observó ayer la convocatoria en Plaza de Mayo y el paro de hoy? ¿Como hombre político, hombre cutreo? Bueno, fue una convocatoria en donde estuvo expresiones de distintos sectores. Creo que más allá de la convocatoria, lo importante es el diálogo a partir de ahora con el gobierno y encontrar un camino común para que seriamente logremos bajar el desempleo, logremos acordar el crecimiento y el desarrollo que este país necesita en forma imperiosa. ¿Usted parece ante la sociedad con 11 causas abiertas? ¿No cree que esto lo inhibe ante la sociedad usted con esto? Mire, yo lo he explicado en distintas ocasiones lo que significan estas 11 causas. Son 11 causas por las cuales yo no... Hay 6 que no sé ni de qué se trata porque más allá de haber dejado al gobierno hace 6 años no se me ha llamado nunca para decirme, mire, usted tiene esta causa... ¿Usted no cree que es inocente? ¿Usted no cree que lo inhibe ante la sociedad, Sadi? Señora, el principio es el contrario. Todo ciudadano es inocente hasta que se demuestra su culpabilidad. ¿Eso que los funcionarios no están así? Bueno, yo hace... Señora, yo hace 6 años... Hace 6 años he dejado al gobierno. De estas 11 causas, hay 6 que jamás se me ha llamado para decirme ni que existen. Hay otras 3 que realmente son 3 querellas que me iniciaron y han quedado sin efecto porque no las han accionado a quienes le corresponde. Hay otra que no tiene ni requisitoria fiscal. Es decir que todo esto es una... No se extrañen que en la semana entrante me inicie el Frente Cívico... ¿No es mucho para un legislador que se siente víctima de algún sector del peronismo, entonces? ¿Cómo? ¿Se siente víctima de algún sector del peronismo? No, no, bajo ningún aspecto. Lo que sí puedo decirle es que yo no soy víctima de nada. Hace 6 años que se me calumnia, se me injuria, se me descalifica ante la comunidad. Yo quiero aclarar en todos los medios de comunicación cuál es mi pensamiento y cuál es nuestra verdad. Gracias. 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 Gracias.